muchachos, aquí siguen llegando los cajos siguen llegando, verás siguen habiendo maquinones llegando, siguen llegando, ya tú ves y hay gente de estos lados hay gente de Banadía, este es el panita mío de acá del área Guayama escúchate, es balatero, tiene casi 269 me va a querer indote este candelado un 2015 vaya, que bueno verte papi, te quiero jajajaja pero hay para gente de aquí de Guayama ya tú sabes estamos aquí oye, ¿dónde está Jichi? yo voy a Jichi por aquí porque yo veo el cajo del temanico por aquí, ¿dónde está? como si, la que vos si mira, que chulo este serra esto viejo, ya maquinones, nosotros que tenemos la familia Uruguay es lo último vamos a ver que chulería era 169 vamos a tirar por acá al frente vamos a tirar un tiro por acá vamos a ver un cajo un cajo se parece al de Melvin ese es el cajo de Melvin ese es el cajo de Melvin no, de Melvin ojo, ojalá voy a ir para allá voy a seguir chequeando para acá voy a chequear esos buggy para chequear todo el cajito que está aquí a ver que viene el bruno ahí lo que dice que hay de coger es el cajito que lindo están es bonito los dos es el cajo que está aquí de mi pana es mi amigo también casi una era saludo que tiene de calma de calma guía que tiene ni una calcomanía ni una calcomanía de calma guía de calma guía siempre te hacen de baquer de bossuai no hace los calma guía tengo ya compré otro y por eso quiero yo lo hago diferente de corazón de la vacía de la vacía esta quiera encendió el party va para allá ahora pero te la chequea tu cajito aquí para ir para allá abajo chequea las tarimas esto te chequeo para que me dejarte me pusiste los dientes yo estoy lleno de cande pero estamos ahí vamos mordiendo voy a tirar un video aquí lo que está pasando saludo que es un cajito que es un cajito que es un cajito que es un cajito estamos ahí estamos ahí ya lo tenemos este cajito 66 bien lindo que es un cajito 66 wow una pieza de colección wow bien lindo que está ese 64 no hay shit bien pero bien diferente los pop out los pop out los pop out los pop out brother nosotros montamos uno a un 69 en estos días atrás fuimos allá a vega baja a buscar el panameo anda un 169 que está para allá atrás chacho y ese tipo se los puedes comprar en confianza brother porque él te los monta y todo y no te bajo del esto si el que está allá abajo el verde el veterano sin freno ese soy yo buscame ahí y comparten porque muchos de estos videos yo los pongo para allá en youtube mira pues este fuimos y el tipo le montó las gomas nuevas todo nuevecito y eso quedó porque por ahí hay quien te dice te los vendo porque era como estas fastidia él vende piezas usadas ¿cómo se llama él? pochi pochi si es ese mismo ese te los consigue van a ti van a ti van a ti si si mira él los tiene si no los tiene te los consigue brother y él te los monta el mismo bueno nosotros fuimos antes fuimos allá a la casa para que nos los montara en ese cajo que está allá atrás 69 que está para allá atrás ¿de qué color 69? gris está al lado del carmanguilla mío ok se los montó y quedaron mira porque él le pone todo nuevo brother todo nuevo las gomas nuevas él te los monta el mismo eso no todo el mundo te los monta brother a lo mejor cuando viene a monta este cajo fue pintado completo ¿verdad? con cristales con gomas nuevas y todo o sea que pintaron ahí abajo todo bien chévere este cajo está heavy bro eso es peor no no pero entiendo que si le sacaron los cristales no y le montaron techo nuevo ¿verdad? eso es el techo yo creo que también que es el techo original no 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 no